Mmm, pues realmente está exquisito este pastel Bueno, la textura Y bueno, también la que la tiene Aprovecho, aprovecho, muy feliz día De la mamá Bendigan a sus mamás si la tienen Si tienen la fortuna, recuerden a Luis Miguel O Chumel Torres que les han dicho que Que deseo, dice pues volver a ver a mi mamá Entonces, bendigan a sus mamás mientras están vivas